Buenas tardes, bienvenidos a la Sala del Ámbito Cultural del Corte Inglés. Gracias por compartir con nosotros esta tarde en la que celebramos la segunda conferencia sobre el universo Star Wars con motivo de la exposición que tenemos aquí fuera que todos ustedes me imagino que ya habrán visitado. Bueno, pues para nosotros es un placer contar con la visita de Daniel Simón. Imagino que muchos de ustedes ya lo conocerán, pero yo pensaba presentarlo un poco brevemente. Y bueno, pues Daniel se considera activista cultural desde que estudié en el Instituto Jorge Juan en donde ya empezó a promover como organizador los eventos culturales y lúdicos que le hubiera gustado ver como espectador. En la Universidad de Alicante, se licenció en Historia, ocupó la vicepresidencia del Consejo de Alumnos, fundó tres asociaciones juveniles, entre ellas el Club Star Trek Alicante y desde ahí aprendió a organizar toda clase de eventos, conciertos, jornadas, unicomi, congresos, varios, etc. Ello le valió que el alumnado de Alicante le ofreciera su puesto de comunicación y programación cultural, cargo que ocupó durante casi seis años. En la actualidad tiene su propia empresa de gestión cultural, Subtán y Eventos, desde la que trabaja como freelance para diversos proyectos, instituciones y empresas de Alicante, Elche y Murcia. Recientemente, además, se ha unido a otros seres inquietos para fundar Asuntos Aleatorios, un colectivo dispuesto a dar conferencias, talleres y cursos de formación de todo tipo. Quiere ayudar a mejorar el mundo, empezando por Alicante, para la cual no duda en militar en diversas causas y organizaciones. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por invitarme, pero os digo muchas gracias por darle, por dar de bola en ese ámbito cultural a un fenómeno que hasta hace poco nos costaba defender como cultural. O sea, nos costaba porque estábamos bastante solos, los que siempre hemos seguido en la validez de la ficción científica, de la ciencia ficción o simplemente de la espisópera como género cultural. De eso vamos a hablar un poquito de aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a Star Wars, no nos gusta Star Wars. Esta conferencia está pensada un poco, cargada con cierta munición intelectual, ¿vale? No me lo voy a dar de listo, pero voy a intentar que le demos un poquito el nivel de, cuando hablamos de Star Wars, demos un pasito para atrás y no nos quedemos tanto con las películas, libros, videojuegos de la saga que tanto nos gusta, sino que intentemos verla como fenómeno cultural que es y relacionado con otros fenómenos culturales. Que cuando hay, si no es una teatruz de cinefila y la gente está hablando de Coppola, de Scorsese, y nosotros digamos que nos gusta películas de cine fantástico, CMX, George Lucas, no tengamos que aguantar risas o codazos o viños, como menospreciendo un poco la acción cultural que tanto nos apasiona. Y por aquí quiero empezar precisamente. Para mí Star Wars fue algo cultural y vamos a empezar hablando de eso, ¿no? Y por qué no lo va a ser. O sea, George Lucas es un cineasta independiente que al final de los 70 es compañero de generación del señor Spielberg, del señor Coppola, del señor Scorsese y del señor Martín de Palma. Perdón, Bralén de Palma. Yo creo que en ningún ámbito cultural, cinéfilo, hay ningún problema para defender la validez de la obra de estos señores. En la estructura de George Lucas. Bueno, cita el THX, American Graffiti, pero luego se vendió a Star Wars y aquello ya no se puede considerar por qué. O sea, vamos a contextualizar un poquito. O sea, hablamos de que en los 70 cuando surge esta generación de cineastas, América se halla en un periodo de describimiento total, se ha acabado la guerra de Vietnam, Nixon ha sido encontrado culpable, la gente pues no cree nada, Hollywood es un poco reflejo de aquello, las películas son cínicas, son bastante aburridas, por qué no decirlo. El caso es que cuando llega Star Wars y cuando llega también Spielberg, cuando Spielberg y George Lucas son en fuerza para hacer Indiana Jones, y empiezan a surgir las pelis de Cameron, las pelis de Robert Zemeckis, eso es un software y refresco. Pero se origina todo en Star Wars. Star Wars es la primera película producida por una mayor que hace presa a estos cineastas que el cine que tenían en la cabeza es posible hacerlo y es posible que llegue al gran público. George Lucas era un cineastas independiente, con vocación independiente, no quería entrar en el jugador de los estudios, no quería vender sus guiones para que un productor se los cambiara en base a lo que él creía que iba a gustar al gran público, prostituyendo un poco la historia. El caso de llevar el guión de Star Wars a una gran productora era porque era la única forma de llegar a un público mayoritario, porque pensaba que ese guión podía ser. Tiene la suerte de una persona dentro de la Fox, pues creen ese guión, lo defienden los consejos de administración y de hecho el éxito de Star Wars, los actores, el director, lo que pensaban era que se podía ayudar a realizar precisamente los proyectos que más bien quitaran artísticamente. Pero siempre se toma de cine de los Lucas como algo mainstream, algo poco personal, no como cine de autor, como fácilmente se defiende entre los nuevos compañeros de generación y eso no es el todo exacto. Y si estudiamos la historia y la vocación del director es bastante inexacto. O sea, que viene el punto por lo que podemos empezar a defender Star Wars como fenómeno cultural. También ocurre que a veces para poder tirar lo que quiero decir tienes que empezar por el conterrero. O sea, yo ahora podría dar los cinco razones por las cuales Star Wars me parece un fenómeno cultural defendible. Lo que voy a hacer es al revés. Vamos a nombrar cinco mitos o cinco concepciones o cinco tópicos que salen mucho en las lecturías de VAR sobre por qué Star Wars no es cultura, no es un fenómeno cultural. Y nos vamos a dedicar a documentarlos. ¿Vos parece? ¿Vos parece? Vale. Primero mito, que os propongo. Star Wars no es cultura porque no es ciencia ficción. Y eso es... Este postre que encuentro en Internet es significativo, ¿no? No hay sonido en el espacio, lo primero que te dicen. No hay sonido en el espacio. Las garras de Star Wars hacen ruido al pasar. Lo del sable de láser es imposible pero tenerse nada a la vuelta y tal. Es mira, es verdad. Star Wars no es ciencia ficción. Pero es que no le falta serlo. Es verdad que no hay rigor científico. Star Wars es una space opera. Es una película de aventuras emitida en el espacio. Podrían ser los caballeros de la mesa cuadrada, perdón, de la mesa redonda, que estoy yo pensando. Podrían ser los caballeros de la mesa redonda, pero en vez de ser espadas de hierro son espadas láser. El mago en vez de llamarse Merlin se llama Moby One. En vez de mágica hay algo que se llama La Fuerza, hay una de misérenos en apuros y hay arquetipos de cine de aventuras más psico toda la vida, pero ambientado en el espacio. Bien, esto que no se llama ciencia ficción, la ciencia ficción es otra cosa, se llama space opera. Pero es un género defendible. Es un género distinto a la ciencia ficción, pero yo me atrevo a decir ni mejor ni mejor, distinto. Pero género al fin y al cabo. De hecho, mi concepción es que cuando Star Wars intenta ser la ciencia ficción la caga, esta virtudosa mente. Esperamos una pérdida de aventuras en el espacio, esperamos héroes realizando hazañas, esperamos los buenos contra los malos, los buenos vestidos del banco contra los malos vestidos de negro, aunque el plástico cuando salto es una excepción. Pero, cuando por ejemplo se quiera justificar, entre comillas, la existencia de energía mágica que a todos nos envuelve, que permite a los Jedi realizar sus proezas, que es la fuerza, se intenta dar una excusa a la ciencia ficción para justificar su existencia, es que hay unos bichitos que se llaman midi-glorianos, que resulta que quien controla la fuerza tiene más nivel de midi-glorianos en la sangre que el resto de los mortales. No se sostiene. Parece una idea que la gente de la ciencia ficción hard, la gente que interpreta que la ciencia ficción es un género en el que la imaginación de un autor literario puede inspirar en el futuro a un científico que es la base de lo que es la ciencia ficción dura, pues el tema de los medi-glorianos le parece un poquito traído con los perros, no le parece algo proyectable en el futuro. Sin embargo, yo que sé, inventarse una fuente de energía los cristales del litro de Star Trek o algo así que permite las naves viajar a velocidad luz y que no existe, sé que lo ven bien. Pues vaya. Lo que quiero decir es que Star Wars no es ciencia ficción y no le da falta serlo, no tiene por qué serlo, pero para ser bueno y para ser culturalmente descendible. Primero mito desmontado, ¿vale? Este lo hemos desmontado, vamos al siguiente. Star Wars no es cultura porque copia. Vale. Casco de Arbeider, casco de UPR en japonés que además también tiene una flexibilidad de Arbeider. Esto yo he oído a gente que trabaja de Star Wars, a lo mejor lo veía de pequeño, pero que de pequeño se ha puesto a leer, se ha puesto a comprar leyendas artúricas con argumentos de Star Wars, se ha puesto a ver un montón de similitudes con películas antiguas y le he dicho, pues entonces ya no me voy. vale. Pues aquí yo nos tengo que para reflexionar, ¿no? Eso os invito a hacer. Estamos de acuerdo en que vamos a ver que Star Wars nos copia. Hay quien dice que Star Wars es un género de... es un western en el espacio y Han Solo parece y Han Solo parece el héroe del serie, el típico series, ¿no? Incluso la vestimenta y tal, pues se ha hablado de que la ambientación de Star Wars es de oeste galáctico, sobre todo cuando estaba en Tatooine, ¿vale? escenas de películas clásicas que si la liana que se trazan en una nueva esperanza, ¿de acuerdo? Los personajes cómicos que sirven de alivio a la tensión de la acción continuada y tal, ¿de acuerdo? La tradición de las películas de espadachines y yo también añado los mitos artúricos, pues, ¿de acuerdo? Eso existe, o sea, es una... la estética de los malos esclavada de los nazis la segunda guerra mundial, de hecho, este tipo de soldado alemán se llamaba torpa de asalto y aquí también se le llama torpa de asalto, ¿de acuerdo? La similitud de los uniformes Peter Cushing haciendo el Camp of Targin vestir el uniforme de los oficiales alemán de la segunda guerra mundial, ¿vale? De acuerdo, la estética de los malos es idéntica a la de los más malos que tenemos en el mundo real que los nazis, ¿de acuerdo? los desfiles de las tropas del emperador, ¿de acuerdo? Los diseños preliminar de Ciencias Peor recuerdan todavía más al robot de Metropolis, ¿vale? De acuerdo, si estuviera... Este diseño está sacado, no recuerdo lo del ilustrado, ¿no? Pero no, gracias. Sabía yo que se contaba con aspectos. Estos son los diseños en los que, si no los conocéis, son los que cuando yo os Lucas pago el guión para que los de la Fox se pudiera enterar un poco mejor de la idea que tenía, pues, este ilustrador, pues, le dio un poquito de forma a esos diseños que casi no se pudieron se pudieron... Esa visión sirvió para interpretarlo lo que se veía en pantalla. La película de las fortalezas escondidas tiene un argumento similar. Vale, de acuerdo. La película de los cañones de la Barone va de una pareja de aliados que se tienen que desfacer con el informe del enemigo para infiltrarse en la base de destruir una arma secreta que en vez... Lo cambias con los cañones de la Barone y viste la historia de la muerte es muy parecido. Vale, de acuerdo. Pero insisto, esto no descalifica a Star Wars como fértil cultural. Este libro que al conocer la historia de Star Wars habréis oído hablar de Joseph Campbell, un antropólogo eminente que leía a George Lucas cuando estaba un primer estudiante, escribió este libro y muchos otros, el libro con mil caras, en el cual revisaba cómo los mismos arquetipos heroicos o los mismos arquetipos en las historias de aventuras o en las historias épicas se repetían a lo largo de los siglos de una de una simulación a otra. Cada una con su versión, cada uno con su plan de los futurales. Evidentemente evidentemente en la pelis de las leyendas artúricas y las evidentemente las leyendas artúricas y las historias de asambros japoneses tienen una estética distinta, pero son reinvenciones del mismo mito que de alguna manera es universal. Joseph Campbell después de ver a Star Wars dijo que George Lucas sea su hermano más avanzado de hecho esa influencia es reconocida por George Lucas. No es que de repente haya leído el libro se lo ha ocultado ha escrito un guión vendiéndolo como la cosa más origina del mundo y al descubrirlo se nos la ha acabado doblada. Eso no es así. Ese intento de que Star Wars sea un compendio de varios mitos de varias leyendas de varias leyendas pero una invitación nueva y una visión nueva existe y está reconocida desde el primer momento. Por lo tanto no debería eso descarificar a Star Wars como genero cultural, esos hallazgos, esas similitudes. Deberían centrarnos en lo que es una reinterpretación de todos esos mitos o está al día en los años 70 y cuesta con la visión tan personal de este actor. Eso no tiene que ver porque ese copiar ni robar puede ser de estos mitos. Decía Einstein que el secreto de la creatividad es saber cómo esconder tus cuentas y a mí se me ha dado muy mal hacerlo y para justificar esto voy a platicar por ejemplo. La serie de diapositivas anteriores con las referencias las he sacado de este PowerPoint que encontré por Internet. Muy bueno, encontré el Slycer en una red social para compartir PowerPoints ahí tenía la dirección porque yo soy fatal ocultando un responde. Esto no, a mí Einstein me pondría en suspenso. Pero no es malo esto que he hecho. Yo he tenido la idea, he buscado como imágenes en Internet que me ayudaran a apoyarla y de alguna forma ese señor me ha ayudado a presentarla. He copiado a ese señor o he hecho un remix de sus ideas. O he usado sus ideas, he hecho una transformación de la obra para poder expresar lo que yo quería deciros. Yo creo que no he copiado más cuando he tenido la decencia de deciros de cuáles son mis fuentes. Otro mito desmontado. Vamos con otro. Estar un huevo es una salta de cultura. ¿Cómo se me ocurre comparar a George Lucas con Esforses o con Francisco Coppola? ¿Eso qué es? Vamos a ver y yo pregunto ¿qué es cultura? Y aquí os invito a hacer una reflexión que me gusta hacer en casi todas las presentaciones o conferencias que me invitan a dar. ¿Qué es cultura? La definición clásica sería esta. Sería que cultura es cualquier manifestación de las seis artes clásicas. Cualquier manifestación o práctica activa o pasiva porque puedes escribir una canción o puedes ir a un concierto y estás participando de un hecho cultural también de las nueve artes. Las seis artes clásicas la música la danza la pintura la escultura la literatura y el teatro o las tres artes modernas. Séptimo arte el cine octavo arte la fotografía no el arte el cómic. No me preguntéis por qué va el cine entre la fotografía o por qué no da lo salido. Pero es la clasificación que se hace. También yo me atrevería a añadir que en esas nueve artes podemos meter lo que venga cualquier lenguaje de expresión moderno que se vaya a consolidar. Yo creo que los videojuegos ya son un lenguaje artístico propio. Hoy en día puedes tener una idea con la historia y puedes contarla escribiendo un libro con ella haciendo una fotonovela haciendo una publicación de fotos haciendo un cómic sobre esa historia y también puedes hacer una forma de juego. Quienes han jugado a un juego como se le ha de Gil o Final Fantasy o algunos que tengan mucho a profundidad de argumentos a la de Guestia de Alanta. Es una forma de expresión más, es un lenguaje más. ¿A dónde nos lleva esto? A que yo a que cualquier manifestación de las nueve artes y de lo que venga me da a entender que Mozart de Escultura es considerar cultura. Ahí al lado de Moffert tendría que salir una foto de Nats diciendo que si el uno es considerado cultura también debería ser el otro. Ahí debería salir una foto del Quijote que no sé por qué se me ha ido para abajo. Diciendo que si el Quijote una gran novela es considerado cultura el Comic Mouse que no sé por qué se me ha ido para abajo también debería ser considerada cultura. Y también se puede considerar cultura tanto Ciudadano Gay como el séptimo sério de Ibarberma y también Battle Royale Bócarat de Muerte en Torremont. Ahora recordar un poquito más de munición intelectual definición de lo que ha sido alta cultura y baja cultura a través de la historia. Te lo agradezco. Porque insisto cuando decís más o menos gusta Star Wars se nos ataca diciendo que eso no es alta cultura. A cualquier cuadro que tenemos ciudad de aquí por el soporte en el que está hecha esa obra tiene más calidad artística en teoría que Star Wars. ¿Eso qué es? Vamos a ver a través de la historia. Voy a ver si esto me aquí le pasa a mirar a ver si si me queda si era posible. La definición clásica de lo que era alta y baja cultura. Había una distinción entre la alta cultura elitista o sea de las élites de los que tenían el poder y la cultura popular del pueblo de los que no eran poderosos. En realidad estaban lo que daba a entender es que había una cultura seria para los preparados y una cultura baja y ligera para los no preparados. Estamos hablando de una sociedad de clases ante la revolución francesa diferenciada por el origen del nacimiento. Las élites de que gustan de un arte de manifestaciones de arte clásica se sigue en tener las reglas. Por ejemplo, la ópera tenía que tener unos actos una adoración que estaba definido como pueden estar a la canción ahí y era como muy apreciado el saber cuáles serían esas reglas para poder apreciarlas para poder apreciarlas. o nuevos temas con el gusto de la gente ya casi poco formada. Había ópera para las clases pudientes y teatro bufo para las clases populares. Es una obra espontánea o apólica. Hoy en día esto no nos sirve. Cuando os digan estadounidenses que no es alta cultura tú dices pero ¿estás haciendo la definición de siglo XVIII de lo que es cultura? No nos sirve. Vamos a dar un salto hacia adelante del tiempo. ¿Qué pasa en la época moderna? En la época moderna sucede lo que ya ha muerto que hay en la revolución de las masas. Ya hemos hecho la revolución francesa se han eliminado las clases sociales en teoría definidas por privilegios de nacimiento ahora hay disinción de clases sociales definidas más bien por la pasta que tienes o por la pasta que has hecho en la vida. Se produce lo que Ortega llama la rebelión de las masas. Lo que antes eran clases populares que estaban por ley apartadas de las élites quieren acceder al espacio público. Entonces en esta cultura de masas y cultura de minorías que en realidad se ha ocultado de alguna forma la definición anterior esa era de la anterior. La cultura para las élites preparadas ya no tienen que ser nobles o por milicios de nacimiento pero son preparados que han estudiado y la cultura para las masas menos juntas de alguna manera. Pues yo creo que esta definición tampoco nos va a ir en día. Si nos dicen que Star Wars no es propio de las élites formadas culturalmente yo también le diría que se ha quedado antes de la segunda guerra mundial. que se ha quedado en día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!